Música Damas y caballeros, esta es su herramienta, el internet Música Sean bienvenidos de nuevo a un video de La Vida con Charly Y es que hoy les tenemos otra sorpresa, otro lugar bello que mostrarles Es un club de playa, estamos en el Paradisus, en la zona hotelera de Cancún Pero lo que les vamos a enseñar es el club de playa que se llama Cocos Beach Cancún No me crean mucho, pero creo que están cambiando de nombre Pero, pues aquí vamos a pasar el día Obviamente les vamos a enseñar Piscina, el club de playa, la playa que hay aquí en Cancún El color que tiene es, uff, otra cosa Es sensacional Entonces vamos a mostrarles eso Y obviamente la comida Vale 750, es el consumo mínimo por persona Ahí ya está el precio Y pues nada más Los dejamos con el resto del video Bienvenidos si son nuevos Suscríbanse Y ahorita nos vemos ¡Suscríbete! 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 Pues este es el hotel Era Melía Ahora es Paradisus by Melía El club de playa El club de playa es Cocos Pero creo que le están cambiando el nombre A Canam o Camán o algo así Bueno, fue lo que nos comentaron Este es el club de playa Todo lo que vieron, la comida, todo eso Y puedes usar esta piscina La verdad está súper cool Está calientita Bueno, ahorita ya está calientita Pero, pues todo esto es el hotel Eso, pues sí, no tenemos ni idea De cómo esté la comida, de cómo sea Pero al menos esta piscina Sí la podemos ocupar Y, pues la vista que tienes aquí Sí es increíble O sea, este azul que se ve Aquí en Cancún Es increíble Es maravilloso, es hermoso Entonces, pues este es Cocos Beach Club Del hotel Paradisus by Melía Y, pues la comida Híjole La verdad es un menú muy pequeño Lo de la carne que vieron Los rollos primavera Alitas Las alitas, la verdad Les falla mucho No están muy buenas, la verdad Las bebidas sí están ricas La piña colada sin alcohol Piñada Les falla un poquito Pero está bueno Tienen cocos Bueno, me consiguieron un coco Jorge, la verdad Súper Súper atento Se portó a todo dar Digno de la vida con Charlie Si vienen aquí Pregunten por él La verdad es otro rollo La comida Más o menos Está buena Van a cambiar el menú Por eso me gustaría regresar Para ver qué tan extenso Lo hicieron Porque sí es un menú Muy pequeño Entonces Pues con esta vista Hasta aquí vamos a dejar el video Esperemos les haya gustado mucho Siempre, siempre Tómenme en cuenta Porque en verdad Yo les digo la verdad Y más tratándose comida Entonces Pues no olviden suscribirse Darle me gusta Todo lo que ya saben Todo, todo es para ustedes Muchas gracias por el apoyo Tantos comentarios Nuevos ahora Más suscriptores Pues Sigámoslo haciendo juntos Muchas gracias Aquí con esta vista Nos vemos en el próximo video La vida con Charlie Ahí vamos a estar ¡Gracias!